El partido está en libertad de acción. Nosotros creemos que es legítimo que haya personas a favor y en contra. La Comisión Política está redactando ahora un voto similar donde tres cuartas partes está por el sí. La juventud está en la misma posición. Entonces el partido tiene posturas diferentes hoy día, como pasa en muchas familias. Lo importante es que esas posturas distintas se canalicen de manera respetuosa y como siempre ha sido en Renovación Nacional, con armonía. Lo importante también es que comprendamos que la opción rechazo es legítima y si gana, la opción rechazo debe ser respetado el resultado por todos los actores políticos. Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar ningún tipo de amenaza de que si gana el rechazo va a pasar A o B en contra de ese resultado. Y si gana la opción sí, tenemos que trabajar de inmediato para ganar la elección que se viene en 25 de noviembre. Eso es lo que tiene que primar ahora. Yo invito a hacer una campaña por el apruebo, por el rechazo constructiva, propositiva, descartando las campañas del terror. Creo que no sirven de nada ninguna de las dos.